Dice, hola Iván, me llamo Sinforoso el oso vanidoso, y soy de Colorado, Estados Unidos, vivo en el Open Space and Mountain Parks, en el condado de Boulder. Curiosamente, ayer veo Crímenes Imperfectos y dice, en el condado de Boulder, digo, esto me acaba de llegar una carta de allí, y no te doy más seña porque al final van a saber hasta dónde tengo la cueva y eso no me conviene, tú sabes que los influencers se tienen que cuidar, demostrar dónde viven, porque los fans después los acosan, bueno, yo no soy famoso del todo, te lo voy a decir, del todo no, pero estoy intentando convertirme en Instagramer. Por lo pronto ya he salido en la BBC News esta semana, yo no sabía ni qué era eso de influencers, pero pusieron una cámara de fototrampeo en el Open Space, Mountain Parks, colgada de un árbol, una cámara de esas que se activan con el movimiento para ver qué fauna se mueve por allí, y no lo pude evitar, me pudo la curiosidad, me acerqué al árbol, me tiró la foto y mira, 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 me vi tan guapo que paso todos los días y me pongo a posar, ahí. Tengo todas las fotos, las tengo hechas. Este me, de 580 fotos, los guardabosques están flipando, salgo yo en más de 400. Como diría Ramón de Piti, hombre, yo soy un vanidoso, yo he visto siempre de medio tuchi. Soy un oso negro americano con brillo en el pelaje, con brillo en la mirada, que seguro que me salen un montón de followers dándome like a todos los posts y a lo mejor hasta consigo monetizar. Me está gustando tanto la idea que estoy deseando que los guardabosques cambien las cámaras por videocámara para subir vídeo bailando a TikTok. Y por otro lado pienso, ¿qué necesidad tengo yo de meterme en jaleo, de publicar mi vida y crear contenido con lo tranquilo que estaba yo hibernando y comiendo vallas, flores, hierbas, tubérculos y frutos secos, a veces también carroñas, peces, insectos, miel, ardillas y un gustito al año no hace daño. Conclusión, esas máquinas que lleváis en las manos siempre os van a volver locos a todos si no lo estáis ya. Como diría Balú, lo más vital para existir te llegará. Y creo que no se refería a los likes. Se despide de vosotros, sinforoso, el oso vanidoso de Colorado. ¡Qué maravilla! Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde y los domingos desde las 2 y media en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras en la web, en la app de Onda Cero y en las plataformas de podcast iVoox, Google Podcasts, Spotify...